Desde este lugar, desde estas dificultades, vamos a reconstituir la CTA. Y la CTA también va a ser el motor para recuperar la construcción de la organización de la clase trabajadora. De construir nuevos sindicatos y hoy veo con alegría que hay nuevos sindicatos que se están incorporando que además de eso vamos a recuperar, vamos a aportar a la recuperación de dos de los pilares fundamentales de la CTA en Entre Ríos. La lista roja y negra para recuperar a EMER, ayudamos a que se ponga de pie la CTA. Ahora ustedes nos están ayudando a que el año que viene también recuperemos antes y yo estoy seguro. Nuestra central, acorralada hace cuatro años, cuando apostaron a destruirnos, cuando creían que no podíamos sostener el empate del poder en la Argentina, nuestra central se supo constituir en el paraguas que cobijó todos los conflictos sociales de la patria. Les creo que es una tarea muy grande por delante y por supuesto esperemos que en las próximas reuniones nosotros podamos estar contentos y con las patas bien puestas sobre la tierra. Y esperemos que en la próxima reunión cuando nos juntemos a discutir, a debatir por dónde sigue la pelea, la seccional Paraná esté acá junto con nosotros peleando. Lo necesitamos y ellos necesitan de la CTA. Es una CTA que represente a la clase y que realmente esté en condición de representar y de pelear por representar a compañeros que han perdido su trabajo o que en esta supuesta década ganada no pudo acceder a un trabajo genuino. Porque todavía hoy en la Argentina, más allá de esta década que nos dicen que fue la década ganada, seguimos teniendo cientos de miles de desocupados y cuando uno recorre los barrios, no sólo de Paraná sino de diferentes lugares de la provincia, se ha vuelto a ver no sólo esta necesidad de trabajo sino que ha vuelto el hambre. Creo que en esa construcción colectiva y en ese aporte que todos peleamos por hacer desde el lugar que nos toca, creo que tenemos todo un desafío por delante en ese camino. Nuestra provincia pasamos a tener una CTA provincial que va a tener que abordar estas y muchas otras necesidades. El día 24 está convocado, bueno, medidas de fuerza de varios de los, tanto de los gremios estatales como docentes y hemos, bueno, coincidido en la necesidad de hacer una medida donde nosotros participemos de esas medidas que están convocadas pero donde realmente pasamos a diferenciarnos. Por eso vamos a trabajar en tres cortes de ruta, tanto en la costa del Uruguay como en el centro de la provincia y en la costa del Paraná, en conjunto con los sectores que venimos trabajando para que realmente esta asunción ya nos ponga un primer objetivo y un primer paso en esta unidad de acción que tenemos que buscar en cada uno de los lugares. En este camino que también hemos iniciado, en el compromiso de aportar con todo lo que podamos a la recuperación de ACMER de parte de la agrupación rojo y negro y desde lo que es la agrupación Anusate, el movimiento de recuperación de Ate de Paraná, la agrupación primero de mayo, también aportar a la construcción de esta recuperación de Ate que necesitamos y que tenemos planteada para el principio del año que viene. ¡Gracias!